Juan Guillermo de Río Londoño, Secretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. En la construcción de la Medellín Futuro, la democracia siempre será una fiesta. Por eso, recibimos con mucho agrado la resolución 1513 del 22 de septiembre del 2021, dictada por el Ministerio del Interior, donde se nos da fecha para lo que serán las elecciones a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal. El 28 de noviembre de este año tendremos esas elecciones. Medellín cuenta con 473 Juntas de Acción Comunal. Aproximadamente 50 mil personas se van a movilizar en este importante proceso. Los convidamos a todos ustedes para que hagamos de este día una gran fiesta. La Secretaría de Participación Ciudadana seguirá disponiendo todo lo logístico, todo lo que haga falta, todo lo necesario para este importante proceso. Porque entre todos y todas seguimos construyendo la participación imparable.